Buenas tardes de nueva cuenta a todas y a todos. Ya tuve el gusto a la mayoría de saludarlos personalmente. Muchas gracias, muchas gracias la verdad. Gracias por estar aquí, gracias por recibirnos, gracias por confiar y gracias por tener paciencia. Yo lo comentaba, y miren, cuando vamos a las comunidades, y eso es algo que en lo personal yo sí lo presumo, porque siempre tenemos historias que contar, y a qué me refiero, a que aquí con nuestro delegado, que bueno decían que de pronto lo veíamos seguido en presidencia, que hasta en las redes sociales de pronto también, ahí andaba medio insistente, no, no es cierto, la verdad es parte de la gestión, pero eso sí se los quiero comentar. Las cosas, siempre yo lo he dicho, y muchas veces me he cansado o no me canso de repetirlo en las redes sociales, y cuando la gente nos pregunta, no se hacen solas, necesitamos hacerlas. Pero para hacer una obra como esto, se necesita de tener una capacidad de gestión, de parte de ustedes y nuestra, pero también al mismo tiempo tener mucha voluntad. Y por qué se los comento, porque cuando planteábamos, yo les decía, ¿cuál es la prioridad? Y decían, el tema de la pavimentación, bueno, ¿y por qué? Y ya me exponían el por qué, porque era la prioridad. Y en ese entonces, pues bueno, se inicia, y aunque probablemente o no, porque no recuerdo, pudiera haber existido el estudio de mecánica de suelos, pero realmente no existía como tal un proyecto ejecutivo totalmente validado. Y fue un proceso que tuvimos que empezar desde ya hace un buen rato, y que al final de cuentas, pues es trabajo que se hace por parte de la administración, y lo cual lo hacemos con todo el gusto del mundo, pero también agradecer la gestión de las autoridades municipales, porque siempre estuvieron al pie del cañón en la gestión de esta obra. Quiero comentarles que esta obra, voy a hablar nada más de esta, no hablo de otras ahorita, pero de esta obra en particular, fue de las últimas que pudimos convenir, porque de pronto los recursos se han ido haciendo, pues más pequeños, más reducidos cada día, y aquí también quiero hacer un agradecimiento a nuestro gobernador, a Diego Sinué Rodríguez Vallejo, por el gran apoyo que nos está dando, porque esta obra, como lo comentaba ahorita Paco, es una obra convenida, peso a peso, 50% del Estado y 50% del municipio. ¿Y cómo lo hicimos? Pues simple y sencillamente esto fue lo último, o de las últimas obras que logramos convenir, porque desafortunadamente el recurso que teníamos nosotros para convenir, era el muy limitado, y gracias a la gestión que se hace, es como podemos nosotros llevar a cabo este tipo de proyectos. En esta ocasión, pues yo la verdad, yo sí agradezco mucho al gobernador, agradezco en su momento a quien fue la Secretaria de Desarrollo Social, a Livia Denise García Muñoz Ledo, porque con ella convenimos, alcanzamos a convenir todas estas obras, y lo tengo que decir con toda la claridad, siempre ha habido esa buena disposición y esa buena voluntad. Yo les decía algo, y perdón que utilicen las palabras, pero pues así hablo, aguántenme, no se me desesperen, y espérenme, y yo les bajo, pues, ahora sí querría, no, ya los voy a contratar aquí en la presidencia, porque los veía bien seguido, y dije, yo creo que me sale más barato, ¿no? Y al final de cuentas, se los digo y se los agradezco. Esa es la capacidad de gestión que se tiene que tener en las comunidades, para que las cosas realmente sucedan. Y como siempre lo comento, esto es el resultado de trabajar en equipo, de tener ganas de que nuestra comunidad mejore, y de parte de ustedes, y de parte nuestra, el tener todo el compromiso y la voluntad para que las cosas puedan suceder. En este caso me da mucho gusto que aún y cuando estamos nosotros ya en el último mes del año, ya a punto de iniciar la última quincena del año, sigamos nosotros arrancando obras en beneficio de nuestras comunidades, pero sobre todo obras que vengan a mejorar la calidad de vida de nuestra gente, y yo como siempre lo digo, de lo más importante que tenemos, que son nuestras niñas y que son nuestros niños. Y a eso los invitamos, a que podamos seguir trabajando de poco a poco para mejorar esa calidad de vida, para seguir mejorando. Ahorita lo decías, José Luis, ¿de dónde estamos para entrarle? Pues nosotros también. Oye, nomás vámonos poniendo de acuerdo y vamos agarrando el corte y el turno que sea necesario, como deba de ser, para que realmente las cosas sucedan. Y el compromiso de nosotros es que podamos atender la necesidad prioritaria de todas las comunidades. A veces no vamos a poder hacer todo, y eso lo tengo que decir, no vamos a poder hacer todo, pero sí podemos hacer o podemos solventar la principal necesidad que tenga la comunidad, pensando en comunidades, no pensando únicamente en lo que a mí me convenga de manera personal. Y la verdad yo también quiero agradecerles a las personas que nos hacen el favor de acompañarnos, porque juegan un papel mucho muy importante en el ayuntamiento, que me toca a mí presidir, pero que no nada más soy yo. Y aquí agradezco a Inés, que es nuestra regidora, al Inge Miguel Herrera, que también es regidor del ayuntamiento, a los directores que me hacen el favor de acompañarme, desarrollo social, de servicios básicos, a Paco como coordinador de los supervisores de obra, y agradezco a Saúl como subdirector de obras, y agradezco a todos los amigos que veo ahorita aquí, el día de hoy. Les digo acá del coberticio, ustedes los andaba buscando, Luis, sí los ando buscando, ahorita quiero platicar con ustedes. Entonces, al final de cuentas, al final de cuentas, y bueno, saludarlos a todos. ¿Por qué? Miren, porque al final de cuentas tengo un compromiso, y perdón, acá está también la maestra, ¿verdad? No, pues usted diga, acá estoy presente, no, es cierto. Y ahí les va, ¿eh? Bueno, con ustedes tengo un compromiso, y se cumple porque se cumple. Y yo les he dicho, ahí en Lordeña de Barajas, y vamos ahí, y la verdad es que yo se los comento, no nos gusta echar mentiras, ¿eh? No nos gusta echar mentiras, lo que se puede, se puede, y hay que hacerlo. Y lo que no, hay que buscarle, cómo sí, ¿sí? Porque para el cómo o no, pues cualquiera, para el cómo sí, muy poco, sí, esa es la actitud que tenemos en la administración, en el ayuntamiento, para este periodo 2021-2024. Vamos a echarle ganas para poder sacar los compromisos a Ramiro, a Toño, a todos los amigos que están aquí presentes, yo la verdad les agradezco mucho, 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 lo que, el trabajo que hacen en sus comunidades, y ahí vamos de poco a poco avanzando en beneficio de toda nuestra gente. Y pues bueno, decirles que, como ahorita lo comentaba Paco, pues va a ocasionar molestia en la obra, pero vale la pena hacer las cosas y soportar unos dos, tres meses o poquito más, a lo mejor, la molestia, porque al final de cuentas tenemos nosotros que hacer eso para poder disfrutar muchos años, primeramente Dios, de una obra que está, que está hecha con el recurso de todos nosotros y que la tenemos que cuidar cuando la tengamos hecha. Y bueno, también agradezco a todas ustedes porque la verdad, yo creo que nos hemos visto muchas veces y me da mucho gusto porque es gente con mucho ánimo, con muchas ganas de hacer las cosas y síganle así, porque falta mucho por hacer. Y si hacemos equipo, yo creo que pues le vamos avanzando más rápido. Que no nos dejen solos ni nosotros a ustedes. Y esa es parte de, y agradecerle a todos y cada uno de los amigos que están aquí a Teodoro que cada que vengo acá, acá me lo encuentro, que es originario acá ¿sí ven? Sí, ven. No, ya dije, ya le iba a pedir la credencial ahorita. No, no es cierto. No, muchas gracias a todos, muchas gracias a todas por estar aquí. Ahorita platicamos también este delegado de lo que me comentaban ahí de la escuela y vamos viendo de poco a poco cómo le echamos todos juntos ganas para construir un futuro mejor, como lo dice el lema de la administración. De nada cuenta, muchas gracias, que tengan una excelente tarde, felicidades, nosotros, con todo el compromiso con ustedes y que Dios los bendiga a todas y a todos. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!